Sin duda alguna, una vez esto fue una visión noble, la de este Consejo Prodía, tenemos que ser sinceros, el Consejo de Derechos Humanos no defiende dignamente los derechos humanos. Peor que esto, el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido un ejercicio en hipocresía con los peores abusos de derechos humanos ignorados y los ofensores principales del mundo forman parte del Consejo. Estos abusadores de derechos humanos continúan sirviendo y son elegidos del Consejo. Los regímenes más inhumanos continúan escapando el escrutinio y el Consejo continúa politizando y liberando aquellos países que tienen el peor registro de derechos humanos. Por lo tanto, como dijimos y íbamos a hacer hace un año, si no veíamos ningún progreso en los Estados Unidos, oficialmente se está retirando del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando un llamado Consejo de Derechos Humanos no puede abordar los abusos masivos en Venezuela y en Irán y le da la bienvenida a la República Democrática del Congo como nuevo miembro, el Consejo deja de valer su nombre. Dicho Consejo de Hecho daña la causa de derechos humanos y entonces, naturalmente, está el asunto del favoritismo crónico contra Israel. Hemos utilizado nosotros la voz de Estados Unidos y nuestro voto para defender los derechos humanos en las Naciones Unidas todos los días y continuaremos haciendo esto. Aún al terminar nosotros nuestra membresía en el Consejo de Derechos Humanos, vamos a continuar tratando de fortalecer todo el marco de las Naciones Unidas sobre asuntos de derechos humanos y vamos a continuar nosotros fuertemente abocando a favor de reforma del Consejo de Seguridad sobre derechos humanos. Si hubiese reforma, con gusto volveríamos y vamos a ser miembros de este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!